... Vamos a cambiar totalmente de tema y lo hacemos ahora con sucesos. Una camioneta se precipitó a un abismo de más de 100 metros de profundidad. Sus ocupantes están vivos de milagro. Al fondo de un barranco de más de 100 metros fue a parar esta camioneta conducida por Santos Río García, quien asegura que cuando circulaban a la altura del kilómetro 142 y medio de la carretera Matagal-Paladalia, perdió el control del vehículo por supuestas fallas mecánicas, precipitándose al abismo junto a su jefe, identificado como Jairo García. Me sentí un golpe ahí en el brazo de la dirección, en la parte direccional. Al agarrar la vuelta a la derecha, se me pasó recto. Y quise buscarla aquí, para que tenía demasiado juego o algo, se me fregó para ir, no sé. Y entrar a la carretera a la izquierda, la quise doblar, pero no me dio muy rápido, no me dio la capacidad. Entonces, a la orilla ahí, ya se me fue de costilla. Y cuando ya comenzó a dar vueltas. ¿Se empezaron a dar vueltas desde arriba? Desde arriba. ¿Cómo cuántas dieron? Creo que como algunos seis, creo yo cinco. ¿Tiene ahí en el cinturón? Sí, los dos teníamos los dos cinturones puestos. Veníamos aquí a una fin que se llamaba una mira al cielo y íbamos para Matajalpa. ¿Y íbamos a Matajalpa? ¿Llevaban algo en la camioneta? Solo llevamos una máquina a disculpar ahí, para que íbamos a reparar la Matajalpa. Si venimos a verificar, encontramos una camioneta aproximadamente a 100 metros, fuera de la carretera, sobre el barranco. El conductor refiere que iba a él y el jefe. Lo llevaron lesionado al hospital. Él está ileso, no tiene lesiones. Lo revisaron los compañeros de la CUR Roja. Y el acompañante del vehículo lo trasladaron al hospital. Le parecía que iba a lesiones leves en parte de la boca, de la cara. Jairo García, copiloto de la camioneta, fue trasladado al hospital Escuela César Amador Molina de esta ciudad de Matajalpa, ya que presentaba golpes leves producto del accidente, mientras el conductor, con un pequeño rasguño, daba gracias a Dios por haberlo salvado de una muerte trágica. Agradecidos con Dios porque están vivos de milagres. Sí, claro que sí. Primero, a mí me entienden las gracias porque me han tenido que estar con vida. Y eso fue de repente, en segundo. Y yo venía en tercera, para arriba, al paso. La gente que estaba por ahí venía despacio, no venía rápido. Sí, pero eso fue de repente, ¿me entiendes? ¿No le había sentido ningún despertécto? No, no, no. Para que esta camioneta el dueño la mantiene bien especificada, bien, bien, todo, pues, lo que es mecánico. Pero esto pasa, de repente, agarró, agarramos ahí. Entonces fue ahí en la vuelta, ya no la pudo controlar. Sí, ahí en la vuelta, sí. Al agarrar la vuelta, la quise doblar y no me respondió el timón. Entonces se me pasó recto. ¿Están vivos de milagros? Sí, porque ese barranco ahí es bastante... Tiene una inclinación bastante considerable. ¿Y qué es lo que se me trae en el cinturón? Sí, refiere también el de que los dos iban en el cinturón. Eso les permitió que no se salieran de la cabina del vehículo. Después procedieron a cortarla con cuchillo para poder salir de la cabina. Agentes de tránsito están investigando el accidente que ocurrió el mediodía de este martes para determinar si realmente fallas mecánicas provocaron el percance o fueron otros factores los que llevaron a los ocupantes del vehículo a ver la muerte de muy cerca. Sí, exactamente, vamos a sacar el vehículo ahí con la gruda para hacer una inspección en el vehículo. Posteriormente un peritaje y refiere el conductor que le falló el sistema de dirección. Para Noticiero Yes TV, el del primer lugar, les informó Alan Cruz. ¡Gracias!